Spartans. Existe un personaje secreto en Halo C jamás antes visto. Era tan genial, tan poderoso que no quisieron sacarlo a la luz por temor a opacar al jefe maestro. Bungie y Tanto 343 se reunieron para decidir que me otorgarían tan legendario personaje en agradecimiento por mi aporte hacia la comunidad de Halo. Así que sin más, aquí lo tienen. Así es, ¡que corra intro! ¡Ey! ¿Qué tal Spartans? Ya dejando atrás las bromas Spartans, como pueden ver estamos con un nuevo video y tenemos tan legendario, tan emblemático personaje, Shrek. No sé si lo estoy pronunciando bien, creo que siempre me falla el pronunciar este nombre de Shrek, pero bueno. Como pueden ver Spartans, tenemos a Shrek como personaje principal aquí en Halo Combat Evolved. ¿Cómo es que logré esta gran hazaña Spartans? Pues bueno, no fue gracias a mí realmente. Yo encontré esta skin por internet y le dije a un amigo mío que se llama Reus, que es un editor de aquí de mapas de Halo C, muy bueno, el cual les dejaré en la descripción sus enlaces a sus redes, ya sea su canal de YouTube, su Facebook, para que vayan y vean su gran trabajo que ha hecho en la comunidad de Halo, el cual tiene trabajos muy buenos. Así que bueno Spartans, como pueden ver estoy con Shrek y obviamente Spartans es distinto a jugar con Master Shift, ya que aquí, siendo Shrek, no tenemos escudos de energía. Como sabemos Spartans, los ogros tienen capas, tienen capas como las cebollas y eso entre comillas nos protege, no nos hace falta los escudos de energía, estos son para Spartans debiluchos. Aquí estamos a otro nivel Spartans, a un nivel legendario, mítico. Así que vamos por allá, cuidado. Y por cierto este, mi amigo Reus, cambió por aquí también las texturas de los enemigos, de los marines, vean ese elite se ve bastante genial para estar en Halo C. No sé por qué, como que cuando, ah me mataron, no sé como que cuando me, bueno me lastiman, como que Shrek se queda inmóvil y alza sus manos, como que, no sé, está medio extraño esto. Como les comentó Spartans, pues mi amigo me hizo el favor de ponerle la skin de Shrek en este mapa, no puedo avanzar. Así que bueno, creo que debí haber trabajado en más tiempo para perfeccionar el mapa. Y si es que quieren jugar los Spartans este mapa con Shrek, díganmelo en la caja de comentarios, denle like al video. Y si hay muchos que quieren jugar con Shrek, ya mi amigo Reus los subirá en su canal o haremos alguna colaboración para que les mostremos a cómo instalarlo, ¿vale? Vean los Banshees, inclusive se ven geniales los Banshees. Y por cierto también agradezco a mi amigo Víctor Eduardo, quien fue como que mi contacto para hablar con Reus. El cual Víctor es mi diseñador gráfico, entre comillas, LOL, vean eso porque no sé por qué alza los brazos. El cual fue el que me diseñó mi portada de mi canal, el cual está súper genial por si no la han visto. Vean, como que alza los brazos cuando, LOL, cuando me lastiman. Bueno, detalles, detalles Spartans. Estaría genial que siguiera perfeccionando este mod, podríamos llamarlo. Pero bueno, podríamos decir que está en... LOL, me matan. Está en base... en fase beta, perdón. No sé hablar. Vale, y como vemos a Spartans me matan muy muy rápido, por lo mismo de que no tenemos escudos de energía. Solamente tenemos capas. Así que no sé que tanto podamos avanzar realmente sin escudos de energía. Spartans está muy muy complicado. LOL. LOL. Presioné por equivocación el botón con lanzar granadas. Y al parecer no los lanza muy bien, como que los lanza, pero... Se quedan a donde está el mismo Shrek. LOL, qué loco. Vale, avanzamos. Yo creo que esto está inclusive más difícil que el nivel legendario. Estaría genial hacer un reto de que se descarguen este mapa y ver quién completa la misión. Sin usar mods ni nada de eso. Vale, avanzamos. A ver hasta dónde podríamos llegar. Cuidado, cuidado. Vamos, Shrek. Demuéstrales. Creo que hay que... LOL. LOL, ¿qué ha pasado ahí? LOL, ¿qué ha pasado ahí, Spartans? What the fuck? A ver. Creo que tendré que ver esto en repetición lenta. No sé qué ha pasado ahí. Vale, ya vienen por nosotros, Spartans. O más bien dicho, ya vienen a dejarnos el Wardog. Vamos a ver qué tal es conducir el Wardog con Shrek. Vale, lo subimos. LOL, qué épico es esto, Spartans. Suscríbanse, Spartanskin. ¿Qué otro youtuber les trae un video así de jugando con Shrek en Halo? LOL, bueno. Quitamos esto. Creo que nos hace falta un Marine para irnos. ¿Quién se sube? Vale, los esperamos. Vale, tenemos un voluntario, ¿no? ¿Quién se sube? Vale, un valiente. Ahora sí, vámonos. Ha estado complicado, Spartans. No se los niego. Jugar sin excusas es muy complicado aquí. Me ha tomado bastante tiempo llegar hasta este punto. El cual, como saben, no me gusta hacerles perder mucho el tiempo. Así que voy a recortar por ahí algún pedazo, seguramente. Vale, avanzamos. ¡Cuidado! LOL. Nos subimos. No pasa nada, así conducen los ogros. Vamos, Marines. Estos Marines de hoy en día, Spartans, no le siguen el paso al Shrek. Necesitan más entrenamiento para seguirle el paso. Avanzamos. Si noto un ligero cambio aquí en las texturas o algo así. Creo que aquí mi amigo Reus. Si le hizo bastantes cambios al mapa. Cuidado. Vale. Retrocedemos, ya que creo que aquí necesitamos un poco de vuelo. Para poder saltar. Vale. Llegamos. Muy buena. Vale, checkpoint. Vamos Shrek. Vale, estamos aquí. Creo que aquí tenemos que activar un panel para que se active el puente. Vamos, Marines. Mátenlos. A todos, a todos. Vale, muy buena. Vale, vale. Están trabajando muy bien mis Marines. Vale, vamos a activar el puente. Creo que aquí aparecía un elite. Vamos a hacer el Shrek Kamikaze. Como saben, no lanza granadas, así que... ¡Lol! Cuidado. ¡Uf! Vale, muy buena, muy buena. Avanzamos. Vamos a activar el puente. Creo que aquí saldría una cinemática. No sé si saldrá con Shrek. No sé si habrá cambiado aquí mi amigo Reus las cinemáticas inclusive. Que creo que se pueden cambiar también, pero no sé si lo habrá hecho. ¡Ah! ¡Qué fraude! Vale, vale. Muy buena. Ahí aparece Master Shift. Hubiera estado aún más épico que aparecía Shrek. Pero como les comento a Spartans, pues mi amigo lo hizo en tan poco tiempo este mapa. Así que bueno, creo que hay cosas que mejorar. Vale, Spartans. Vamos a dejar el video hasta aquí. Espero que les haya encantado este video. Y ya saben que si quieren jugar este mod de Shrek, díganmelo en la caja de comentarios. Y dejen su like, vale, Spartans. Así que bueno, si nada, voy a mandar saludos a los miembros del canal. El cual tienen como beneficio un saludo al final de todos los videos. Así que un gran saludo para Me dicen John, Alan Gutiérrez, Jared Hetfield, Joshua117 y para BlaringWolf8016. Y sin más de Spartans nos vemos en un próximo video. Like, suscríbanse. Adiós.